Hemos estado resolviendo el problema de cinemática directa usando Denavit y Hartenberg. Es decir, hallar la posición del punto final con respecto al mundo. Ese es el problema de cinemática directa con respecto a Denavit y Hartenberg. ¿Ya? A ver, veinte, veintiuno. Presente, profe. Indíqueme los pasos que tengo que hacer con Denavit y Hartenberg. Primero, se halla el sistema de coordenadas de la base. ¿Cómo? Ahí es el primer eje, profe, y ahí me pones las coordenadas de la base. De preferencia que sea coincidente con el, con las coordenadas del mundo. Excelente. Veintidós. Veintitrés. Presente, profe, veintidós. Siguiente paso, caballero. Ah. Establecer las, los ejes Z, 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 P, P. ¿Cómo? Hacia afuera, de preferente. ¿Cómo y dónde? Ah, en el eje de articulación. Si un eje tiene tres ejes de articulaciones, ¿cuánto Z va a tener? Tres, profe. No. No, cuatro, cuatro, cuatro. ¿Por qué cuatro? Más el último, que es el punto final, creo que es paralelo al Z, subí, menos un. Ah, ya. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticuatro, presente, profesor. Siguiente paso. El paso siguiente es establecer el origen del sistema de coordenadas. ¿Cómo? Como coordinamos, lo establecemos mediante la intersección de los ejes Z sub i y Z sub i, menos uno. ¿Y si es paralelo? Ah, ya. O si es paralelo, sería en la intersección de las tornales comunes entre los ejes Z sub i y Z sub i, menos uno, y el eje Z sub i. Veinticinco. Presente. Siguiente paso. El siguiente paso es establecer los ejes X sub i, donde el X sub i viene a ser el producto cruz del Z sub i, menos uno, y Z sub i, entre la normal Z sub i, menos uno, y Z sub i. O a lo largo de la normal común entre los ejes Z sub i, menos uno, y Z sub i, cuando son paralelos. Veintiséis. Presente, Raúl. Siguiente paso. Establecer los ejes Y sub i. Los ejes Y sub i van a ser iguales a más menos el producto cruz de Z sub i por X sub i, entre la normal de Z sub i por X sub i. Dicho de otra forma, con la regla de la mano derecha. El Z sub i va a ser nuestra X y el X sub i va a ser nuestra Y. En donde Z sub i va a ser el índice, el X sub i va a ser el dedo medio, y nuestra Y sub i sería el pulgar. Muy bien, veintisiete. Nos tocaría establecer las distancias sub i, que es igual a la distancia del O sub i, entre el punto de intersección entre Z sub i, menos uno, y X sub i, a lo largo del eje Z sub i, menos uno. ¿Tiene excepción? No, esa no, no tiene. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticuatro, profe. Siguiente paso. Establecer el eje Y sub i de las intersecciones, bueno, con la intersección de, con el Z sub i, con el X sub i, sobre la normal de, también, el producto cartesiano de Z sub i, con el X sub i. Veintiocho. Presente, profesor. Siguiente paso. A encontrar el ángulo, profe. ¿Qué ángulo? El ángulo teta sub i. ¿Cómo? Ah, ya, el ángulo teta sub i es igual al ángulo que existe entre X sub i, menos uno, coma, X sub i, con respecto a Z sub i, menos uno, profe. Veintinueve. Aquí, profe. Siguiente paso. Es encontrar el ángulo alfa sub i, que es el ángulo de rotación de los ejes Z sub i. ¿Cómo? Encontramos, este, el alfa sub i es igual al ángulo que conforma entre Z sub i, menos uno, y Z sub i, con respecto a X sub i. Treinta. Presente. Siguiente paso. Construir la matriz de transformaciones totales. ¿Cómo hacemos eso? Primero, este, elegimos el sistema de coordenadas, dependiendo al i. Por ejemplo, A sub i sería el sistema de coordenadas de Z sub cero. Víjeme. Coseno de teta de i, abajo es seno de teta sub i, sub i, cero, cero. Siguiente. Es menos coseno de alfa sub i, por seno de teta sub i. El siguiente, coseno de alfa sub i, por coseno de teta sub i. Seno de alfa sub i. Cero. El siguiente es seno de alfa sub i, por seno de teta sub i. Seno de alfa sub i, por seno de teta sub i. El siguiente es menos seno de alfa sub i, por coseno de teta sub i. Coseno de alfa sub i. Es menos coseno de alfa sub i, por seno de alfa sub i, por seno de alfa sub i, y la distancia sub i. Y uno. En i es distancia, profesor, no vi. Dígame. Quería de su ti, ¿no? No, ya. Treinta y uno. Treinta y dos. Treinta y tres. ¿Hasta qué número tenemos? Solo treinta y tres. Solo treinta y tres. Ya. Uno. Presente. ¿Presente? Así es. Tenemos la matriz de parámetros. Ajá. La tabla. Hartenberg. De acuerdo. Y vale uno, y vale dos, y vale tres. Aquí es de su fi. Y. A su fi. Aquí es. Teta sub i. Y acá. Alfa. Su fi. Alfa. Su fi. Teta su fi, ¿cómo año? Perdón, ¿y usted? Es el ángulo que está formado entre x y sub i menos uno y x sub i, con respecto al z sub i menos uno. ¿Es el ángulo entre? Z sub i menos uno. ¿Y? 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 Con respecto a z sub i menos uno. Ese es teta. Este es el ángulo teta. Ajá. ¿De acuerdo? Pero casi siempre esta, según el sistema anterior, tenemos articulaciones. El espacio articular son todos aquellos parámetros y variables que pueden variar en forma general. Entonces, se tiene que ir agregando correspondientemente a estos valores, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a analizar. Gracias. ¿Qué número es? Uno. Ya. Dos. Presente, profesor. ¿Cómo hago alfa sub i? El alfa sub i es el ángulo que forma z sub i menos uno con z sub i. Con respecto a... Ok. Es este. Ese ángulo con respecto al equis. Y ese es el ángulo alfa. ¿Sí? Pero... Ok. Muy bien. A ver. Ha hecho el repaso correspondiente. Vamos al siguiente sistema. X del mundo. Y del mundo. Z del mundo. Tenemos a los eslabones. Y. ¿En dónde? Voy a tener rotaciones. Bien. Bien. Vamos. Gracias. Gracias. Correspondiente, paralelos, paralelo, paralelo. ¿De acuerdo? Aquí hay espacios articulares, articulaciones, variables. Entonces aquí hay un ángulo. Aquí puedo hacer de que L2 ya no sea paralelo a X del mundo. Porque lo puedo rotar. Un ángulo Q sub 1. En general lo puedo rotar. ¿Sí? Entonces ya no va a ser solamente un ángulo fijo. Si no va a estar dependiendo con respecto a esta rotación de Q1. ¿Sí? En un estado inicial, L2 es paralelo a X del mundo. Es verdad lo que hemos trabajado hasta ahora. Pero ahora tenemos que considerar mis variables de articulación. Como acá puede rotar alrededor de X, entonces ese ángulo fijo tiene que considerar un Q1. En este caso. Ahora bien, L3 en un estado inicial es paralelo a X del mundo. Pero esto también puede rotar. Un ángulo Q2. El estado inicial sí, pues es paralelo. ¿Sí? Pero puede rotar a un ángulo distinto. ¿Sí? Entonces también hay que considerar Q1 o Q2. Entonces aquí queremos hallar la matriz de transformación total. T. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo voy a hallar esa matriz de transformación total? Hallando las transformaciones parciales. A sub i menos 1, A sub i. Considerando los Q sub i, que son los articulaciones. Y también determinando los parámetros de denavit y jartenberg. ¿Sí? De sub i, A sub i, teta sub i y alfa sub i. Y los Q sub i en esto, en los ángulos. Para este sistema sí voy a tener un estado inicial, pero que pueden variar con respecto a Q sub i. Entonces la matriz de transformación total o las matrices de transformación parcial Tiene que estar en función de D sub i, A sub i, teta sub i, alfa sub i y Q sub i. ¿De acuerdo? Ya empezamos a hacer el análisis correspondiente. A ver, empezamos a trabajar. ¿Alguna consulta? Ya, empezamos a trabajar, caballeros. Los primeros me dicen, para ir anotando la matriz general. Ahora sí, todos deben tener su matriz de transformación parciales, todas iguales. No puede haber ya confusión. De acuerdo al parámetro de denavit y jartenberg. Y de acuerdo a los convenios que estamos tomando en cuenta. ¿Ya? Comenzamos, señores. ¿Aló? Número, por favor, número. 19. Número 2, Pedro. 16. ¿Qué más? Todos, por favor, tienen que entregar. No hay que decir, no me ha llamado, por favor. 19, 2, 16. Las matrices A sub i están en función de Q sub i también, ¿verdad? 19, 2 y 16. Profesor, profesor, algunos de los parámetros va a estar en función de Q sub i. En su estado inicial, sí, solo está en DI a I, TTI al F sub i. Pero si hago rotar un ángulo correspondiente a L2, solo es cuestión de análisis. Profesor, en la matriz era justamente la última fila a la que le correspondía la rotación, ¿verdad? ¿O tenemos que multiplicarlo justamente el ángulo con respecto a Z? Como son ángulos, van a estar afectados. Profesor. Sí. El 1. Ha considerado Q sub 1 y Q sub 2, ¿verdad? Ah, no. Por eso testigo. Profesor, tal vez sería bueno que consideramos solo la primera cuestión porque es que no hemos avanzado aún. Ya, a ver, vamos a ver ya. Yo lo voy a agregar. Pero ya están los A sub i, ¿verdad? Sí, profesor. Sí. Sí. ¿Qué más? 4, 19, 2, 16, 1. Ya, el 1, su matriz. Más por 1. Más por 1. Más por 1. 1, 0, 0, 0. 0, 0, 1, 0. 0, menos 1, 0, 0. L2, 0, 0, 1. Ese es el 1, ¿verdad? Ajá 16 En la última Mi matriz En la última columna es diferente, profe, de esa Dice entonces 1, 0, 0, 0 0, 0, 1, 0 0, 1, 0, 0 L, 2, 0 L, 1, 1 Ya, 2 Lo mismo que mi compañero, profe 19 Bueno, eso es una matriz diferente Ya, dígeme Bueno, la primera columna es 1, 0, 0, 0 La segunda es 0, 0, menos 1, 0 La tercera es 0, 1, 0, 0 Y la última es 0, 0, L, 1, 1 A ver La matriz 1, 2 El primer señor 19 La matriz 2, 1 Es este En la primera columna es 0, menos 1, 0, 0 En la segunda es 1, 0, 0, 0 En la tercera es 0, 0, 1, 0 Y en la cuarta es 0, menos L3, 0, 1 Ya, el otro señor 2 A mí me ha salido en la primera columna 0, 1 0, 0 La siguiente ha salido en menos 1 0, 0 0 Pues, 0, 0 1, 0 Y en la última columna es 0, L3, 0, 1 Y 6 Igual que la 2 1 0, 0, 0, 0, 0 0, 0, 0 Tercera columna 0, 0, 1, 0 Y, este 0, L3 0, 1 Es lo mismo Es igual que esta Ajá Sí, pero es la única matriz que se me parece Ya, pero no importa Me he hecho el copio Perdón Ya, no me falta Eh, 16, 2, 10, 1 El 19 Eh, ya te digo Ya está Ok Ok Ok, la matriz general es esta, ¿de acuerdo? La matriz general es esta, ¿de acuerdo? La matriz general es esta, ¿de acuerdo? ¿Cuánto sería? Cero, cero. Cero grados, cero grados. Ya. L2, L3. Cero, 90. Y 90, cero. 90. Cero. Y ya. Este es el uno. Sí. El 2. Lo he hecho de frente, profe. No ha hallado los parámetros. ¿No ha hallado los parámetros? Lo he hecho de frente, profe. ¿Cómo es de frente? Simplemente evaluando gráficamente. Sí, profe. Claro, esa es una solución gráfica, pero cuando empecemos a implementar, tiene que hallar los parámetros. Solo por el tiempo nomás. Sin embargo, sí, sí lo tendría que hacer. 16. Profe, igual que la 2, no tengo todos, pero sí, la 1 menos de él me de frente al gráfico. 19. A ver, profe, te he dictado. Ya, dicte. Bueno, la D sub 1 es L1. La D sub 2 es 0. A sub 1 es 0. A sub 2 es L3. Teta sub 1 es 0. Teta sub 2 es 270. Alfa sub 1 es 270. y alfa sub 2 es 0. Ya. 1, 1, 1, 16, 2, 4, 9. ¿Alguien de la sala? Yo, profe. Número. 11. Dísteme sus parámetros. Eh, ya. D1 es L1 y D2 es 0. A1 es 0, L3. Eh, profe, ahí lo hice con Q1 y Q2. Ya, no importa. Ahí puse en Teta 1, Q1, en Teta 2, Q2. Más 0 grados, y aquí. Ah, lo dije así. Pero en alfa es 90 y 0. Ya, aquí faltaría. Tendría que ser en todo caso más 90. Debería estar. 11, ¿no? Sí, profe. ¿Alguien más de la sala? Profes, 25, pero igual que el número 11. Oh, qué bien. ¿Alguien más de la sala? 21, profe. Parámetros. Son los mismos, pero en Teta... ¿Quién? ¿Que el 19 o que 11? No sé, no estoy viendo bien, profe, pero... Por eso, pues, en Teta igual la esquina. Jodísteme. Ya, en Teta subí es... Está bien 0, 270. ¿Está bien ese igual que el 19? ¿Se ve? 0, 270. Ya. Pero en alfa es 90 y 0. 90 y 0. 90 y 0. Y 0. A subí. Está bien, profe. L sub 2, L sub 3. D subí. L sub 1 y 0. L sub 1 y 0. Acá, L2, L3. Sí. ¿Número? 21, 21. Ya me noto. Profe, la número 3 es igual que el 21. Ya, número 3, dígame. 13. Ya, número 13. Parámetros. Igual que el 21. Este... En la distancia sería L1 y 0. En la AI sería L2, L3. Y en Teta sería 0, 270. Y alfa, 90 y 0. 13. Ya, ok. Bien. Creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Pero a ver, vamos a ver. El 11 sí ha hecho el análisis. Si bien es 0 o 270. En Teta. Ese Teta va a variar. ¿Qué cosa es Teta, señor 11? Teta es el ángulo entre X sub I menos 1 y XI respecto al eje Z I menos 1. Entonces, en respecto a Teta sub 1, esto varía. Entonces, ¿qué es lo que se llama? Acá. Entonces, es el ángulo entre X sub 0 y X sub 1. Entonces, aquí, de acuerdo a los parámetros que han podido hallar, va a variar con respecto a Z sub I. ¿De acuerdo? Entonces, ese va a ser con respecto a, va a añadirse a este ángulo. ¿Sí? Igual a Q sub 2. Vamos a tener que variar. También alfa pueda que sea afectado el Q sub 1 o el Q sub 2. Dependiendo del sistema articular. ¿De acuerdo? Dependiendo de dónde está el eje. Va a afectar a Teta sub I o alfa sub I. ¿De acuerdo? También las distancias podrían ser afectadas correspondientemente. Ese es el análisis que nos estaría faltando. ¿De acuerdo? Con respecto a acá. Aquí hay un análisis de acuerdo a cómo vamos a ir. Vamos a continuar este ejercicio. ¿Ya? Voy a dar la opción que para el día martes, que nos toca, completen el sistema. ¿De acuerdo? En su totalidad. Para todos. Profesor. Sí. Justamente estábamos hablando de Nantes hace un rato, antes de empezar la clase. Y, bueno, los siete ejercicios que dio nos parece un poquito complicado en el sentido de que, o sea, primeramente, muchos de nosotros hemos considerado diferentes puntos de origen. Por lo tanto, hacer, digamos, los siete ejercicios, va a ser como hacer de nuevo los siete. Entonces, estamos proponiendo que sean los que han subido la tarea como al Classroom. Bueno, esa sí la podemos completar. Esa sería una propuesta, por favor. No sé si la puedo considerar. Ya. No hay problema. ¿De acuerdo? El fin era de que cuando uno ya tiene la matriz final, corrige. Porque gráficamente lo va a poder comprobar, como lo ha hecho el señor 3D25, que ya vio cómo comprobar rápidamente la gráfica, ¿no? Porque en realidad yo tengo que hallar los parámetros. Y hallar los parámetros de DNBHARTMIT, de acuerdo a los métodos, en algunos casos, en los ángulos, ¿no? Ahí hay variación, ¿no? Con respecto a qué ejes, al X o al Z, entonces, ese es el detalle. De hallar de frente de todos los problemas. Me autocorrijo en todo caso, ¿no? Porque la matriz numérica que va a salir al final debe verificarse gráficamente. Se puede comprobar. Entonces, ese era el único fin. Pero bueno, si es mucho, vamos a reducir a los últimos que hemos dicho indicado. O sea, se acepta la petición del compañero. ¿Algo más? ¿Solo las tareas o los dos de los beneficios? De las tareas, no, solo creo que tenemos tres, ¿no? Solo son dos tareas. Solo son tres sistemas, ¿verdad? No, son tres sistemas. Son tres sistemas. Ahí vemos. De esos hay que llegar hasta su matriz de transformación parcial. Con sus parámetros. Me voy a autocorregir. Y si lo hice mal, bueno, lo hice mal, pero presenté la tarea. Y acá nos vamos a autocorregir. Porque va a poder ser comprobado gráficamente. Que es el objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, sí, hasta las tres nada más. ¿Ya? ¿Algo más? La asistencia, profe. Ahí, ahí, ahí. Perdón. Ya, lo voy a subir a leche. Y ya, lo voy a subir a leche.